La Copa ahora está a la vuelta de la esquina y en Honduras hay pocas ilusiones de lo que pueda hacer el equipo catracho ante un grupo que luce muy complicado, pero no para uno de los futbolistas de la bicolor que ha enviado un mensaje contundente respecto a lo que hará la H en este torneo. La Copa ahora está solo unos días de jugar la Copa ahora y lo hará ante un rival complicado como lo es México, que si bien no está en su mejor momento, pero sí es un equipo que supera la H en todos los sentidos. Sin embargo, en el vestuario de la H no piensan en qué rivales son mejores o no. Tal es el caso de Alexi Vega, el mediocampista que está listo para debutar en este torneo de CONCACAF y dijo no importarle la actualidad del conjunto azteca. Y es que recordemos que México está atravesando una crisis tras despedir a su técnico Diego Coca, quien no logró los resultados esperados y terminó recibiendo la carta de despedida por su corta gestión con el tri. En ese sentido, el mediocampista indicó lo siguiente. La verdad que no estamos pensando en eso, solo queremos que nos salga bien todo. La verdad, lo que pasa con ellos no nos importa, ya que nosotros vamos a tratar de hacerlo nuestro y trataremos de ir por el resultado a favor, que es ganar el partido. A pesar de los problemas y la crisis que atraviesa la selección, el jugador aseguró que en el equipo todo se encuentra de maravilla, con los ánimos al 100 y que esta será la Copa Oro de Honduras. Estamos trabajando muy bien y confiando en Dios de que esta va a ser la Copa Oro de Honduras y que en el primer partido nos vaya bien contra México. Nosotros venimos convencidos de querer hacer las cosas de la mejor manera, agregó el jugador. Sin duda que están motivados, pero esperamos que eso se replique en el campo. Porque la exigencia es que se logre el resultado, no solamente que se hable de que va a ser la Copa de Honduras, sino que jueguen como si quisieran ganarla de verdad. ¿Pero ustedes qué opinan de estas optimistas declaraciones de Alex y Vega? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.